¡Chiquillo! ¡Un piso del partido! ¡Chiquillo! ¡Un piso del partido! Por culpa del palo me quedé sin mi amorcito Por culpa del palo me quedé sin ni un pesito Perdí la casa, el auto, la cocina y el sillón Perdí la lavadora, también el televisor Por culpa del palo me quedé sin inversiones Por culpa del palo me quedé sin vacaciones Aposté que Chile sale a campeón mundial Pero el maldito palo me lo tuvo que arruinar La culpa la tiene el palo, el palo, el palo de pinilla La culpa la tiene el palo, el palo, el palo de pinilla Aposté la casa, el auto y mi señora Lo he perdido todo y no sé qué hacer ahora ¿Y por qué no entró esa pelota? Escucha que teníamos mala suerte Primero Caselli y ahora mi niña Por culpa del palo me quedé sin mis amigos Por culpa del palo me quedé sin calzoncillos Aposté en mi ahorro del subsidio a ganador Pero ese tonto palo eliminó a la selección Por culpa del palo me quedé sin billetito Por culpa del palo me quedé sin mi perrito Aposté que Chile sale a campeón mundial Pero el maldito palo me lo tuvo que arruinar La culpa la tiene el palo, el palo, el palo de pinilla Aposté la casa, el auto y mi señora Lo he perdido todo y no sé qué hacer ahora Siempre nos tiene que pasar lo mismo Te dije que no vamos para incumplar ¿Y ahora qué hago? ¡Cumbia aquí! Yo sabía que pegarían el travesaño Aposté que Chile ¡Aaah! ¡Dale polo, este fue! ¡Uuuuh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Y ya la golpe no era! ¡Ale! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.